¡Hola! Bienvenidos a mi canal Soy Nato de Libros, yo soy Ximena y en el video de hoy les traigo un video como de book tag hecho por mí, sí, ¿por qué no? Este book tag es realmente tonto y todavía ni siquiera sé cómo se va a llamar este book tag, así que ustedes verán aquí en el título el nombre de este bello book tag hecho por mí y sí, está un poco raro como... Pero espero que les guste y les voy a explicar rapidísimo la dinámica. El tag consiste en escoger de 3 a 5 libros y luego recomendarlos y dar una mini, pero mini reseña. ¿Y cómo vas a escoger los libros? Buena pregunta. Serán mediante botecitos con papelitos, muchos papelitos, muchos papelitos. En un botecito se encuentran todas las letras del abecedario, de la A a la Z. En otro botecito se encuentran los colores que se puedan ver en tu librero, claro, colores de libros, ¿no? Y en otro botecito se encuentra una palabra que dice nombre o título. El punto es que tienes que sacar un papelito de cada uno y digamos que te sale un color rojo, una letra A y te sale nombre. Entonces tienes que buscar un libro que sea rojo y que tenga el nombre del autor, la letra A. Entonces tienes que buscarlo y dar una mini recomendación acerca de ello. Pero también lo que yo hice es hacerlo, dividirlo por dos dinámicas, así que voy a mostrar algunas de las respuestas de mi bello tweet que les puse que me ayudaran a escoger una letra y un color. Yo voy a estar escogiendo mediante este botecito si es por el nombre o por el título. Entonces ustedes lo pueden hacer si lo quieren hacer, solo con los botecitos o también como yo le hice. Pero sí, eso es todo. El primero es propuesto por mi amigo Neo, no sé cómo quieres que lo pronuncie, pero bueno. Que dice B y Amarillo. Muy bien, entonces tenemos que escoger si va a ser por el nombre o por el título. Y bueno, no importa si no es el libro totalmente de color, pero tiene que cumplir con ese color. Y salió título. Entonces vamos a buscar un bello libro color amarillo y con la letra B en el nombre. Primero que nada, lo siento por el desorden que vaya a haber en este librero. Todavía no lo acomodo, estoy esperando recuperar un libro para poder reacomodarlo, ¿ok? Ok, encontré este libro, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, y el primer libro como ya pudieron ver es el de Tokyo Vlogs de Haruki Murakami. Y sé que este libro hablo, hablo y hablo y hablo, pero es de Haruki Murakami y no encontré otro libro. Como pueden ver tiene Amarillo, tiene B en el título. Y les recomiendo muchísimo este libro. Este libro habla mucho sobre la depresión. Les voy a dejar por aquí la reseña para que vayan a verla. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es mediante papelitos. Así que vamos a sacar papelitos, papelitos, papelitos. Ay, compañeros, no puedo abrir esto. La letra es E, el color es rosa y debe estar en el título. ¡Wow! ¡Ya encontré el libro! ¡Vamos! Bueno, el libro que escogí fue el de Landline. Tiene la E en el título. Y bueno, está rosa por toda la parte de atrás y en el costado también tiene un poco de rosa. Este libro es realmente interesante. No creo tener una reseña, pero... O sí, no, no tengo una reseña. Pero trata sobre Georgie y Neil, quienes son como una pareja, pero están teniendo muchos problemas en su relación. Y entonces, por varias razones, Neil se va a la casa de su abogado mamá en vacaciones. Y como que pasan varias cosillas. Ella empieza a recibir llamadas telefónicas. Pero esas llamadas telefónicas son raras, porque es como si ya lo hubiera vivido. Entonces como que hay muchas cosas muy anormales. Y este es mi libro favorito de Rainbow Rowell. Porque se me hace como un libro más crudo y no tan como lindo, tan como dedicado. Como que se te lo dice más paz. Como que dice, sí, sí, esto puede pasar también en el amor. Y no sé, me encantó, tienen que leerlo. Creo que hablé de este libro en uno de mis wrap-ups. Si es así, les voy a dejar por aquí el link. Y si no, pues... El siguiente libro lo propuso Oscar Leal. Y bueno, Oscar dijo té verde de manzanilla también. Entonces dice té y que sea verde. Título otra vez. Tenemos que encontrar un libro verde con una té en el título. ¡Vamos! El libro que escogí fueron Las ventanas de ser invisible por Stephen Chowbowski. Es verde, tiene date en el título. Y pues sí. Este libro lo leí hace muchos años. Y me acuerdo que se me hizo muy fuerte a la edad que lo estaba leyendo. Y se trata de un chico que como que es muy rechazado por la sociedad. Y bueno, el punto es que encuentra amigos que lo empiezan a unir. Y como que todo va cobrando un sentido diferente a partir de que conoce a estas personas. Y es un libro demasiado bonito. También hay una película. Pero les recomiendo leer primero el libro si es que no lo han leído. Y tampoco han visto la película. Y si no, pues... No. Pues sí. Vamos por el siguiente libro. Y... Azul... Nombre. Nombre, al fin. Y nombre azul. Creo que va a estar más difícil por... No me importa. ¡Vamos! El libro que encontré fue el de Baila, Baila, Baila por Haruki Murakami. Que tiene Azul en esta parte y en el título. Y bueno, tiene la I también en el nombre del autor. Este libro es un libro muy peculiar. Trata del personaje principal, quien es... Un personaje anónimo, por así decirlo. Porque nunca nos dicen cómo se llama. Hace un viaje a Sapporo para volver a visitar el Hotel Delfín. En el que tiene algunos... Del que tiene algunos recuerdos. Entonces quiere como... Llegar ahí porque siente que algo está pasando. Que una parte de él lo está llamando para que regrese. Y descubre varias cosas de su pasado, presente y futuro. Conoce a varias personas. Es un libro muy intrigante. Tiene varias frases bonitas, como siempre de Haruki Murakami. Pero es uno de los libros más complejos que puede leer de Haruki Murakami. Y más si no lees un libro antes de este, que es el libro de El Carnero o algo así. No sé, ahorita no me acuerdo. Pero el punto es que este no lo lean si no han leído ese libro, ¿ok? Pero lean. El siguiente libro lo propuso Elena. De Elena con H. Y es H y rojo. Y va a ser título o nombre, título o nombre, título. El libro que escogí fue el libro de Attachments de Rainbow Rowell. Tiene rojo en el título, en esta parte también y en la parte de atrás. Y bueno, este libro trata de nuestro personaje principal, quien es Lincoln O'Neill. Que es una de esas típicas personas solitarias que no hacen nada con su vida. Pero considera un trabajo en el que tienen que revisar correos. Y a partir de eso, todo cambia. Y sus intereses también, por supuesto. Como que empieza a salir y a tratar de vivir como debe ser. Y pues es un libro muy padre. La verdad es que también es uno de los que más me han gustado de Rainbow Rowell. Por lo mismo de que no es el tema típico de fangirl o como muy girly. Es como más raro. Pero sí. Y bueno, el último. Voy a hacer seis porque seis es más bonito que cinco. F. Blanco. Nombre. F, blanco y nombre. Vamos. El último libro fue el de ¿Y dos letras nos unieron? Bueno, aquí está el blanco. Y era F. El nombre. Y como son muchos autores. Pues pude encontrar una bella F. Que es de Fran Fernández. Y Fernando Jiménez también. Es una autología que recopila, vayan. Los cuentos, poemas y escritos de varias personitas. La verdad es que es un libro que recomiendo mucho y lo saben. Tengo una reseña que se las voy a dejar por acá. Para que la vean por si les interesa más acerca de ese libro. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden darle me gusta. Suscribirte a mi canal para que no te pierdas ni uno solo de los videos. Y para que puedas unirte a esta bella familia de la cual te vas a enamorar. Y bueno, nomino a unas personitas para mi bello book tag. Que no sé cómo se llama. Y esas personas son Reno del canal Universo. Oscar Leal del canal Oscar Leal. También etiqueto a Germán del canal Just Being Germán. Y a Ale del canal En Busca de Infinitos. Espero les haya gustado. No olviden dejarme aquí en los comentarios qué opinaron. Y si ustedes se animan a hacerlo y tienen un canal, háganlo. En serio, no hay problema. Son libres de hacer lo que quieran. Solo dejen sus bellos créditos. También no olviden seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar aquí. Y en la cajita de descripción es para que me sigan por todas partes. Me den mucho amor. Al igual que yo a ustedes. Que tengan un bonito día, tarde, lo que sea. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Gracias.